...y me sonríe, cuando tomo tus manos y me acaricias, cuando pones un beso en mi mejilla, nace el alma, es cuando más te quiero. Madre mía, eres el aire fresco de la mañana, de la mañana, eres el sol caliente, la vez se senta con la ventana, eres la llena blanca, cuando te beso, cuando te beso, eres sencillamente lo que quiero. Cuando pintas el aire con tus palabras, es que pone tu frente junto a la mía, cuando suena tu cuerpo junto al río, nace el aire fresco de la mañana, de la mañana, eres el sol caliente, la vez se senta con la ventana, eres la llena blanca, cuando te beso, cuando te beso, eres sencillamente lo que quiero. Cuando guardas silencio, cuando suspiras, cuando escuchas mis pasos, cuando me llamas, cuando estando cansada, tú me preguntas cómo ha ido el día, es cuando más te quiero. Es cuando más te quiero, abres el día, eres el aire fresco de la mañana, de la mañana, eres el sol caliente, la vez se senta con la ventana, de la mañana, eres el aire fresco de la mañana, de la mañana, eres el aire fresco de la mañana, de la mañana, que se senta con la mañana, eres el aire fresco de la mañana, cuando te beso, 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 Gracias.